Uno de los grandes reclamos a Oscar Ramírez como técnico de Costa Rica fue la falta de peso ofensivo en el planteamiento, situación que también enfrentó Ronald González en su interinato en el inicio de la gira asiática. Esta es la tercera ocasión que González toma el mando de la SELE en estas condiciones. La primera fue en 2010 y la segunda en 2011 tras la salida de Ricardo Antonio Lavolpe. Hoy el compromiso del técnico interino parece más complicado. Costa Rica no ha encontrado la fórmula ofensiva que inquiete a los rivales y lo dejó claro en el duelo ante Corea del Sur, donde en 90 minutos solo tuvo un tiro a portería. González recibió la misión de iniciar la etapa de renovación de Costa Rica antes de que llegue el técnico encargado para el proceso de clasificación a Qatar 2022. El equipo a su cargo cuenta con un promedio de edad de 25 años y con los cuales Ronald González buscará ante Japón su primera victoria en su gira por Asia este martes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.